Música Ahora amigos de regiones estamos buscando a 5 chicos y a 5 chicas para participar este 24 de marzo en el Vans Park Series en el Parque de los Reyes Para participar su un Instaclip con tus mejores líneas en el Vans Park Series y etiqueta Avanz Chile y Avanz Skate Park Podrás ser el ganador de un pasaje Santiago todo pagado para competir en una de las competencias de Vans más importantes del mundo Y vienen hasta el 14 de marzo para subir sus videos motines Música 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 Música